Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hace unos momentos se registró un accidente sobre la carretera Jijiapa-Mapastepec donde un motociclista se estrelló en la parte trasera de un tráiler que presuntamente se encontraba descompuesto. Todos estos hechos ocasionó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Protección Civil. El lesionado se desplazaba a bordo de una motocicleta y de inmediato fue auxiliado, aún con vida, fue trasladado al hospital del municipio de Mapastepec. Ahí podemos ver a la persona lesionada, misma que se da trasladada a una institución médica aquí en el municipio de Mapastepec, mientras que se dijo que el tráiler se encontraba descompuesto en el tramo carretero Jijiapa-Mapastepec. Tenía descubierto el motor donde lo estaban componiendo y serán las autoridades de la Policía de la Guardia Nacional Sector Caminos quienes se encarguen de realizar las investigaciones correspondientes.